¿Qué tal, amigas y amigos? Muchos de ustedes me han dicho que les gustan mucho los videos en donde toco algo sobre arte sacro y sobre todo la parte de los signos y los símbolos. Les quiero decir que a mí también esto me apasiona y es parte de mis estudios de posgrado y precisamente por eso me he metido mucho en el mundo de la iconografía y la iconología. ¿Para qué sirve la iconografía y la iconología? Yo digo que es como una llave. Cuando tú metes una llave a una puerta, la puerta se abre y permite ver lo que hay dentro de la habitación en la que estás entrando. Pues bien, el arte sacro también tiene una gran cantidad de elementos que si no los entendemos, pues simplemente vemos una pintura bonita, pero en primer lugar no sabemos de qué escena se trata. Imagina, por ejemplo, alguien que no tenga ningún conocimiento de la fe cristiana, quiera ver un cuadro y en el cuadro aparece una mujer montada sobre un burrito con un niño en los brazos y adelante de ella un hombre jalando el burrito y al fondo, al fondo, al fondo se ve a lo mejor las pirámides de Egipto. Bueno, esta persona únicamente podrá decir que es un cuadro bonito, tiene bonitos colores, bonita composición, etc. Pero no va a entender el contenido. En cambio, si alguien le dice, no, mire, es que esta imagen representa la huida a Egipto de la Sagrada Familia, ya tiene información. Por lo tanto, a veces hay que conocer los textos en los que se inspira un pintor. Pero a veces es más difícil porque, por ejemplo, aparece una imagen de la Virgen María y abajo de ella aparecen violetas, aparecen claveles y a lo mejor puede aparecer una azucena. Y alguien diría, se trata únicamente de un jardín, un jardín que está adornando la escena. Pues no, no es así. Esas florecitas tienen un significado directo con la Virgen María. ¿Por qué? Porque las violetas, por ser muy pequeñitas, son un signo de humildad. Significa la Virgen que está ahí es humilde. Otra cosa es el clavel. ¿Por qué se llama clavel? Porque si tú arrancas una pétalo del clavel, ¿qué forma tiene? ¿Qué forma tiene? Precisamente la de un clavo. Y de un clavo rojo, más aún todavía, te recuerda la pasión. Entonces significa que la Virgen estuvo unida a Cristo en su pasión. Y si tiene la azucena, que es un símbolo de pureza, significa que la Virgen María fue inmaculada. Como puedes ver, el haber entendido estos signos de las flores te ayuda a entender el conjunto del cuadro. Pero, ¿cómo saber el significado de cada cuadro, de cada contenido? Bueno, pues hay libros de iconografía, de iconología. Y como ya alguna vez te informé, también existen libros que tienen que ver con los signos a nivel católico, a nivel cristiano y a nivel general. Uno de estos libros que son de cabecera para quien estudia arte es el de George Ferguson, George Ferguson. Y el libro se llama Signos y símbolos en el arte cristiano y está editado por MC. Y como alguna vez comenté este libro, pero muchos de ustedes me dijeron Padre, no lo encuentro en las librerías. Padre, no puedo ir a la biblioteca. Y quisiera yo saber un poquito más lo que voy a hacer, si están ustedes de acuerdo, voy a ir compartiendo el contenido de este libro, comentando cuando sea el caso, para que ustedes vayan acercándose a este mundo del arte y entendiendo los significados. La primera sección de este libro, me salto todo lo que es el prólogo, la introducción, pero la primera parte del libro se refiere a los animales, a los pájaros y a los insectos. Porque, por ejemplo, el pelícano, el ave fénix, el águila, la tortuga, en fin, son animalitos que no solamente adornan los cuadros, sino que pueden tener un significado especial. Fíjate, en este caso, la sección primera de animales, pájaros e insectos va desde la página 3 hasta la página 25. Y después continuará con la sección segunda, que se trata de flores, árboles y plantas. Vamos a ver si no se les hace tedioso. Voy a empezar a leer cada uno de estos artículos que vamos encontrando aquí y, si es necesario, me detendré para después continuarlo en otro video. Así que comenzamos aquí. Primer, animal, porque va de forma alfabética, por el abecedario, va rigiéndose la forma de presentar a los animales. Abeja. La abeja, por producir la miel, se ha transformado en símbolo de dulzura y elocuencia religiosa, por su laboriosidad en el de la actividad, la diligencia, el orden y el trabajo. Así que, por decir algo, si tú te mandas a hacer un retrato y quieres demostrar que eres una persona muy trabajadora, a lo mejor en tu retrato puedes poner una abeja que está por ahí o bien algunas personas en su escudo heráldico han puesto la abeja como signo de laboriosidad. O si es una persona que predica muy bien, a lo mejor puede estar una pintura donde está este santo predicando y puede estar una abeja por ahí y también otros elementos. Por esta razón, la colmena es el atributo de San Ambrosio y de San Bernardo de Clarabó o de Claraballe, pues se dice que su elocuencia era tan dulce como la biel. Me detengo tantito. Utilicé la palabra atributo. Dice aquí, es el atributo de estos santos. Cuando se dice que un santo tiene un determinado atributo, significa que es la clave para que puedas descubrir quién es. Por ejemplo, mira, San Francisco de Asís tuvo llagas. Si tú ves a un franciscano, hay muchos santos franciscanos, pero el santo franciscano por excelencia que tiene llagas es San Francisco de Asís. Otro ejemplo. Si tú ves a una mujer que tiene unos ojos en un platito, es Santa Lucía, que es la protectora para las personas que tienen un problema ocular. Y así podemos distinguir a cada santo por su atributo. Así que bueno, aquí tienes un trabajo importante porque quienes estudiamos arte sacro nos tenemos que aprender casi de memoria los atributos de los santos. Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, Un solo en el pecho. San Juan Evangelista, un águila. San Lucas el toro. Santo Domingo de Guzmán, un perrito cerca de él. San Antonio Abad, un cerdo junto a él. En fin, esto es hablar de los atributos. Y la abeja, si tú dices, ¡ay, hay un santo con una abeja! Bueno, aquí nos dice, entonces puede ser San Ambrosio o San Bernardo de Claraval. ¿Y cómo sé cuál de los dos? Bueno, porque San Bernardo utiliza un hábito de determinado color y en cambio San Ambrosio, que fue obispo, tendrá que tener, lo que dicen los niños, un gorrito de pico en la cabeza, que es la mitra. Vamos a continuar. Por otra parte, emblema de las comunidades piadosas y unificadas. La abeja también puede ser, por el trabajo, por la laboriosidad en conjunto, un signo de las comunidades piadosas y unificadas. San Ambrosio comparaba a la iglesia con un panal y al cristiano con una abeja que trabaja con ardor y siempre es fiel a su colmena. Como productora de miel, la abeja es un símbolo de Cristo. Bueno, y aquí no tengo que explicar mucho porque Cristo es dulzura, diligencia, orden, trabajo y sobre todo porque Él nos da lo mejor de parte de Dios. Y por la virtud de sus costumbres, la abeja ha sido utilizada para simbolizar la virginidad de María. Así que la abeja también puede estar cerca de la Virgen María. De acuerdo con una vieja leyenda, la abeja nunca duerme. Esto es una leyenda. Yo no sé mucho de naturaleza, pero la leyenda dice que la abeja nunca duerme. Yo creo que más bien era porque, como la abeja constantemente está trabajando, constantemente, es una forma de decirlo. Pero por esta leyenda donde se dice que la abeja nunca duerme, se sugiere ocasionalmente la vigilancia cristiana. O sea, la abeja puede significar la gente que está cuidando, la gente que está viviendo de acuerdo a lo que Cristo dijo. Estén vigilantes porque no saben ni el día ni la hora. Y también puede representar el empeño de adquirir mayor virtud. Como por ejemplo, los santos que están haciendo oración, penitencia, sacrificios con una abeja, puede representar que estos santos están buscando tener una mayor virtud. Hasta aquí el tema de la abeja. Vamos ahora con el águila. Puede considerarse en general símbolo de la resurrección. ¿Ah, caray? ¿Por qué? Esto se debe a la creencia de que el águila, a diferencia de otras aves, renovaba periódicamente su plumaje y su juventud, volando cerca del sol y zambulléndose luego en el agua. Ahora, confirma esta interpretación el Salmo 102, versículo 5, Renuévase cual la del águila tu juventud. Así que en la Biblia podemos encontrar que ya el águila podía tener este significado. En otro sentido, representa la vida iniciada en la pila bautismal y también el alma cristiana fortalecida por la gracia. Dice aquí un texto de Isaías. Mas los que tienen puesta en el Señor su esperanza, adquirirán nuevas fuerzas, tomarán alas como de águila. Muy bien. Continuamos. Se dice que el águila puede remontarse hasta perderse de vista y mirar de frente al deslumbrante sol de mediodía. Por esta causa, es símbolo de Cristo y en sentido más general de todos los justos y representa las virtudes del valor, la fe y la contemplación. Menos comúnmente, cuando se la pinta como un ave de rapiña, como un ave malvada, vamos a decirlo así, el águila puede representar al demonio que hechiza las almas o bien puede representar a los pecados de orgullo y de poder mundano. Te pongo aquí un ejemplo. Hay algunas pinturas de la última cena, especialmente en el Renacimiento, donde en la parte de abajo se ve a nuestro Señor Jesucristo con sus apóstoles y atrás algunas ventanas o un paisaje y ahí se ve algún águila que está tratando de atrapar a un ave o bien ya la tiene entre las garras, lo que significaría en la parte de atrás las almas que se dejan llevar o las almas atacadas por el demonio y en cambio en la última cena la solución, el remedio a través de la Eucaristía para vencer a esa astucia, a esta maldad del demonio. Seguimos. El águila alude también a la generosidad. Se creía que por mucha hambre que tuviere, dejaba siempre la mitad de su presa a las aves que la seguían. Esto evidentemente son no cuestiones que tengan que ver con un conocimiento del animal como tal, sino creencias, creencias en un determinado momento. Ese atributo particular, ya entendimos lo que es un atributo, te ayuda a identificar algún santo, ese atributo particular de San Juan Evangelista. A San Juan Evangelista, como a los cuatro evangelistas, se le representa con un ser alado y en el caso de San Juan Evangelista es el águila. Si tú llegas a una iglesia y en la cúpula ves que en cada esquina se llama cada pechina. Hay un evangelista y en uno ves que hay un toro, un evangelista tiene un león y otro tiene un águila. Ya sabes quién es San Juan Evangelista. La visión de Ezequiel, aquí nos va a hablar de uno de los profetas del Antiguo Testamento que tiene su misión en Babilonia, dice, y en medio de aquel fuego se veía una semejanza de cuatro animales, por lo que hace a su rostro, todos cuatro lo tenían de hombre y todos cuatro tenían una cara de león y una cara de águila. Esta visión de Ezequiel, capítulo 1, versículo del 5 al 10, era interpretada como una referencia a los cuatro evangelistas, como te acabo de comentar. Y como San Juan en su evangelio se eleva en la contemplación de la naturaleza divina del Salvador, el águila se convirtió en su símbolo. Algunos dicen que porque su teología es mucho más elevada, de cualquier manera, alto, 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 y el águila vuela alto. En su sentido menos restringido, el águila representa la inspiración de los evangelistas. Acorde con esta interpretación, el fascistol donde se colocan los evangelios suele tener la forma de un águila alada. Bien. Normalmente, al lugar donde se coloca la Sagrada Escritura, para que la lean los lectores, se le puede decir ambón, pero especialmente donde hay un coro y todos los monjes religiosos que están sentados alrededor de un lugar donde se coloca el libro de canto, se le llama fascistol. Y también, en algunos lugares, cuando hay un ambón para las lecturas y otro ambón para el evangelio, a este se le llama fascistol. Y como menciona aquí, efectivamente, la parte, el soporte que sirve para detener el libro, aquí en esta parte, puede tener una forma de águila. Y vamos con el tercer elemento, es muy pequeñito, alondra. La alondra, porque vuela muy alto y porque canta solo cuando vuela hacia el cielo, es considerada el símbolo de la humildad del sacerdocio. Fíjate qué interesante. Si un obispo, un sacerdote quisiera ser su obispo heráldico, podría colocar una alondra en su escudo. Bueno, vamos a utilizar otro. No está muy largo, todo debe ver el video, ¿verdad? araña. La araña, ay, alguna gente dirá, ay, qué feo animal, seguramente representa todo lo malo. Vamos a ver. La araña representa primero al avaro, al avaro, avaricia, porque desangra a la mosca como avaro al pobre. Ah, caray. Fíjate qué interesante. Puede representar también al demonio, porque el diablo prepara sus trampas como la araña teje su tela. Esto me parece muy interesante porque efectivamente la tela de la araña tiene una belleza que puede atraer por la luz, por los colores, en fin, pero se convierte para sus presas en un signo de muerte porque la araña no los va a dejar ir, sino efectivamente los va a destruir. Y el tercer signo de la araña es que representa a la ruindad de los malvados cuyas redes perecerán como las de la araña. La tela de araña simboliza la fragilidad humana. Me quedo en esto. El tercero representa la ruindad de los malvados. Es decir, los malvados se van a ir a la ruina como la tela de una araña. ¿Por qué? Porque aunque nos dicen en la canción que una tela de araña aguantaba a un elefante y dos elefantes y tres elefantes, esto es mentira. Las telas de araña fácilmente se rompen y así también la ruindad de los malvados. Arminio. ¿Qué es un arminio? Bueno, es un animal que se utilizó durante mucho tiempo para embellecer las capas especialmente de los reyes que precisamente en las partes de las orillas tenían que tener arminio y para las damas de ciertos niveles sociales que indicaban que tenían dinero para ir a cazar o que había gente que cazaba y les traía estos animalitos para sus vestimentas. Este pequeño animal simboliza la pureza por la blancura de su piel porque efectivamente el arminio es una piel blanquísima y por la leyenda según la cual prefiere la muerte a la más leve mancha. Bueno, otra vez llegamos las ciencias naturales no entran aquí quizás en otros canales te dirán que el arminio actúa de esta manera y de esta otra que es su biología hay que tomar en cuenta que especialmente durante la edad media se pensaba que los animales actuaban de determinada manera y entonces de acuerdo a estas leyendas estos dichos es como viene su significado y de acuerdo a lo que hemos escuchado aquí se pensaba que el arminio decía antes de que me manche prefiero morirme. es interesante por ejemplo que cuando veas una pintura de San Joaquín el padre de la Virgen María te vas a dar cuenta que a él se le representa a veces con una vestimenta en la cual tiene estas orillas de arminio para referirse tanto a la pureza de él como de Santa Ana en el momento de permitir que la Virgen María venga al mundo y yo creo que voy a terminar con este para dejarlos picados y vamos a continuar más adelante pero vamos con este que es el asno el asno aparece frecuentemente en la pintura del renacimiento particularmente en cuadros del sacrificio de Isaac evidentemente se narra en el libro del Génesis que Abraham toma a un asno toma al niño toma leña y por eso aparece ahí hay que conocer el texto para entender qué hace el asno ahí para qué servía aparece en la escena de la natividad de la navidad a ver tú dirás cuándo cuándo bueno con la mula o el asno y el buey verdad ahí está en la huida a Egipto claro pues no había otro elemento para utilizarlo como vehículo de transporte para María y José y entonces aparece ahí también y también aparece en la entrada de Cristo en Jerusalén ¿por qué? porque el libro del evangelio nos menciona que Cristo monta un asno que en ese momento significa humildad y de esta manera entra a Jerusalén su representación más familiar en escenas de la navidad en las cuales figura habitualmente con la representación del asno y del buey se quiere significar que los animales menores y más humildes de la creación así se consideraba la mula o el asno y el buey estaban presentes cuando nació Jesús y que lo reconocieron como hijo de Dios por lo tanto la gente soberbia no va a reconocer en ese niño al hijo de Dios pero en cambio la gente humilde sí su presencia en el nacimiento de Jesús también se refiere a la profecía de Isaías que dijo Isaías el buey reconoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo Isaías capítulo 1 versículo 3 y aquí me detengo un poquito para decirte lo siguiente ningún evangelio menciona que cuando nació Cristo había una mula y un buey cánsate de buscarlo si quieres ningún evangelio lo menciona entonces porque los pintores pusieron a la mula y al buey por estos elementos simbólicos como te he comentado los pintores no tratan de representar una fotografía de cómo pasó exactamente sino intentan enaltecer algún acontecimiento llenándolo de símbolos llenándolo también de algunas profecías que pueden estar ahí presentes como por ejemplo Isaías dice así el buey reconoce a su dueño y el asdo el pesebre de su amo pero tú pueblo de Israel no lo quieres reconocer o tú que estás viendo esta pintura de la natividad no lo quieres reconocer que increíble que una mula que un asdo y un buey puedan tener esta capacidad y tú no la tengas por soberbio bien la leyenda de San Antonio de Padua está quizás relacionada con esta interpretación el santo había tratado en vano de convertir a un judío aquí tendríamos que irnos a la historia de San Antonio de Padua para entender pero el libro nos está ayudando a recordar ese pasaje por fin perdida la paciencia San Antonio exclamó que era más fácil persuadir a un asno a que se arrodillara ante el sacramento que convencer al judío de la veracidad de su argumento otra vez soberbia o humildad el hombre aquel judío lo desafió entonces a que hiciera la prueba aquí me detengo para no continúo sino hablo de la historia de San Antonio que ya he subido en otros videos pero este hombre le dice ah sí con que está presente tu Dios en esa humilde hostia yo no te creo y por lo tanto te reto tú me dijiste que es más fácil que un burro se arrodille ante la Eucaristía a ver demuéstremelo y dijo Antonio claro que sí ah no no pero no te lo voy a poner fácil lo que vamos a hacer es que vamos a dejar al animal varios días o varias horas sin comer y después que haya pasado ese tiempo te vas a poner tú de un lado con la hostia y del otro lado me voy a poner yo con un fardo con un montón de paja o heno o lo que coman los animales y así lo vamos a hacer y todo el pueblo se reunió ante ese reto imagínate toda la gente curiosa qué va a pasar vamos 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 y ante todos cuando se abrió la puerta para que saliera el animalito el asno volteó a ver dónde estaba la comida y después volteó a ver a dónde estaba la hostia y fue caminando a dónde estaba la hostia con San Antonio dobló sus patitas delanteras y después ya se fue a comer a esto se le conoce precisamente como el milagro de San Antonio y como el milagro de San Antonio y la fiesta de San Antonio se recuerdan especialmente el día 13 de junio una fecha muy cercana a la fiesta del Corpus Christi la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo mucha gente en algunos lugares especialmente en México regalaban las mulitas a la gente más descreída así decían como ándale para que no se te olvide lo que pasó con el milagro y para que seas humilde y seas capaz de adorar a Cristo presente en la Eucaristía continúa aquí el hombre lo desafió entonces a que hiciera la prueba y ante el asombro de la gente el asno se arrodilló y una cantidad de incrédulos se convirtió al cristianismo como animal doméstico el asno aparece en otras leyendas de santos una leyenda típica que se encuentra en la vida de San Jerónimo habla también de un burrito que llevaba leña a un monasterio así aparece de repente algunos animalitos que misteriosamente sin que nadie supiera llevan alguna cosa a algún lugar como movidos por el Espíritu Santo como sucedió con un cuervo que le llevaba alimento a un santo o a otro como Elías como un cuervo que le quita un pan envenenado a San Benito para que no muera por el veneno y otras cosas más y verdad que está interesante esto voy ahora sí con el último voy a ir con el último si escuchas ruido es porque estoy en la oficina de mi parroquia y a veces aquí el ruido de la calle se mete pero estamos aquí nosotros concentrados en esto y no nos llaman la atención aves hay un capítulo especial para las aves en otros libros pero aquí simplemente va a hablar en forma general en los primeros días del arte cristiano las aves eran símbolo del alma alada porque bueno esta idea de que cuando muere una persona el espíritu se desprende y el espíritu ya no tiene el peso del cuerpo humano sino que el espíritu puede volar libremente algo que está muy bonito está muy hermosamente representado en el libro del principito que me gusta tanto te acuerdas tú que el principito platicando con la zorra le dice es que allá está mi planeta ahí está mi estrella o como le quieras llamar y yo quisiera estar allá pero no puedo ir porque porque este cuerpo me pesa y entonces habiendo ya hecho un plan con bastante tiempo el el principito le dice al zorrito mira ya hice un pacto con una serpiente la serpiente me va a morder y tú vas a ver que cae mi cuerpo pero no te pongas triste porque lo único que cae es únicamente mi cuerpo por el veneno de la serpiente pero esto está permitiendo que mi alma mi espíritu se eleve y puede llegar nuevamente hasta donde está mi planeta o mi estrella en una forma simbólica no solamente en el cristianismo sino en otros elementos como por ejemplo en Egipto también se representaba el Ka ellos no le llamaban el alma sino el Ka salía del cuerpo convertido en ave un ave con carita humana por cierto así se ve en el arte egipcio y después de que lo momificaban a la persona volvía a meterse dentro del cuerpo para que pudiera continuar viviendo en el más allá pero bueno aquí te digo esto simplemente porque en las catacumbas vamos a encontrar de repente en las tumbas cristianas algunos pajaritos y esos pajaritos están alimentándose de un florero con algunas florecitas o de algunas frutas y eso significa las almas que se están alimentando de la palabra de Dios o en algunas esculturas de la edad media y el renacimiento como una donde está Cristo niño en los brazos de su madre y Cristo tiene un pajarito en la mano ¿qué está haciendo Cristo? ¡ay! estaba jugando con un pajarito no Cristo está teniendo en su mano las almas de los fieles mucho antes de que los artistas intentaran identificar a las aves según sus especies la forma del ave era empleada para sugerir lo espiritual en contraposición con lo material aquí viene algo que ya te había comentado la representación del alma como un ave se remonta al arte del antiguo Egipto tal vez impliquen este simbolismo los cuadros del niño Jesús sosteniendo un pájaro en la mano o sujeto a una cuerda San Francisco de Asís para representarse como alguien que está representando a las almas que están recibiendo la palabra de Dios a través de su predicación es representado predicando a las aves y aquí esto es muy importante porque mucha gente cuando ve esta pintura donde San Francisco está predicando a las aves dicen ah es que San Francisco les daba el catecismo y les predicaba a los pajaritos y los pajaritos se quedaban ahí entendiendo bueno es una forma ingenua de interpretar esto es cierto San Francisco amaba mucho a los animales pero él sabía que la predicación era para los seres humanos así que ahí está este ejemplo y como una cosa más que no está en este libro pero yo quisiera continuar con esto te habrás dado cuenta que cuando se quiere representar a un ser humano como nosotros normalmente de este planeta de este mundo de esta tierra se nos representa con un cuerpo totalmente normal pero cuando se quiere representar a alguien a un enviado que viene de parte de Dios a la tierra y se le aparece a la Virgen María o como un enviado que se le aparece a Tobías o como un enviado que lucha contra el mal que es lo que se le pone como se representa en la Biblia y en otros elementos te has fijado que se le ponen alas ¿verdad? ¿alas de qué? alas de ave ¿por qué? porque los seres espirituales se elevan se elevan a grandes alturas y por eso los ángeles pueden tener alas de pavo real pueden tener alas de cisne pueden tener alas de águila en algunos lugares especialmente en este continente americano alas de colibrí y en cambio aquellos seres que en lugar de elevarse al lugar del sol de la luz de lo más alto buscan cómo hacer daño pues se le representa como en el Génesis como una serpiente que se arrastra no busca lo alto la serpiente sino que se arrastra signo de Satanás por supuesto que también a los ángeles malvados se les representa con alas de seres que buscan la oscuridad que huyen del sol y estos son por supuesto los murciélagos por eso a Satanás se les representa con un ala unas alas de murciélago además de alguna cola de serpiente y otras cosas más espero que les haya gustado este video sobre signos y símbolos y en este caso recuerden estamos en la primera parte avanzamos bastante símbolos y símbolos en el arte cristiano animales pájaros e insectos y ya llevamos dos hojitas bueno esto es algo y vamos avanzando poco a poquito así que espero mañana mismo subir el siguiente video con los otros animales pájaros e insectos y tú te conviertas en una experta en un experto en arte sacro y su simbolismo y recuerden denle like al video porque esto lo posiciona más en las redes sociales denle like aprietenle ahí donde dice like y de esta manera me estarán ayudando a que se difundan más los videos no hay que ser egoísta si nosotros tenemos un conocimiento hay que compartirlo y recuerden entonces mañana Dios mediante estaremos siguiendo el siguiente video para continuar en nuestro aprendizaje que Dios te bendiga que Dios te bendiga Gracias.